¡Suscríbete al canal! 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 Le cortos Y claro, te han enfrentado Está bloqueado el paso Así que te tienes que enfrentar a este Bravo, puñetazo por Valor, bueno, esto no me dejé más la pena Vale, un macho Lo pegaba al menos otro macho Y... ¡Pam! Uno por dos Y... Nivel 29 para esta labia La cosa va bien Meditate Sacaremos la rotón A ver si... Con este cae Tenido el 28 una vez Si, corra yo No le hace este... No es muy efectivo, pero... Daño lo ha hecho bastante Confuso en cuanto a un psíquico Mal, aunque me lo ha confundido Y nos ataca así mismo Buen asunto Voy a intentar otro Ahora sí Ahora sí Tenido un movimiento bastante bueno De tipo siestro Macho Pues... Vamos a darle... Verda a Elsa No falta de hacer Vale, furia dragón ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Todo el mundo hace profecía ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa? No hace nada Ni se siente pago por vencer Y ahora... Seguimos viendo... Los sacos de arena La cuestión es ir derivándolos Uno tras otro Hasta tener despejado el camino A la vida de gimnasio Vale, veamos que hay aquí Vale Uno de los rings está vacío Vale, este no se puede mover Esta parte ya está más complicada Así que aquí ya... Todo va para largo El tabi calladito Hasta que... Todo en cara Se comprega El tabi calladito ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tenemos despecado camino hasta Brega? ¿Eh? ¿Hablamos con ella? Tras guardar, por supuesto. Y empezamos a pelear. Algo es algo, ¿no? Y comienza el combate. Tres Pokémon, con el costumbre de los líderes. El primero es Meditite. Ataquear. Vale, el primero... ¡Uy, casi fuera! Oh, oh. Vale, velocidad estará debajo. Me estrella que no haya usado ya el primer movimiento para curarse. Y ya me lo está dejando muy, muy mala. Esta esterabia. Pero... No le salvará de... Le ha derrotado. Al menos ahora. No cambiaré de Pokémon y me la jugaré. Estos dos están ya en el mismo nivel. Vale. De acuerdo. No, no. Pues un traje de Jirazali. A ver si... Aguanta lo suficiente... Para que no me lo... Lo viente. Fuerza, nada más. No me lanzas un golpe de karate. Es... Pues nada. Pues un rica de raño. Y ganó. Ah, macho. Pero ahora... Es cuando viene el auténtico dolor de cabeza de... Del combate. Porque Aguanta tiene... Un Lucario. Y el Lucario es el que digo. Ese es el Pokémon que perfectamente te puede hacer perder el combate. Pero así. Por la vida rápida. Mira, a un Lucario nunca hay que subestimarlo. Lo que me ha hecho con un solo palmeo. Me lo ha bajado casi seco. Bueno, al menos si te lo ha fallado. Y con escalar. Ya que es un tipo acero. Estoy de ir al tipo tierra. Le hago bastante pupa. A ver si ahora usas... ¿Qué? ¿Me usas a uno de... Super Poción? No duro el pico. A ver, sacaré a Nami. A ver si ya me salga el día. Cuyo de laje. Que no sea tipo planta. Pues no. No es tipo planta. Pero claro, él... No le ha hecho excesivo daño. Y me lo ha paralizado el cabrón. ¡Vamos! ¡Ihh! ¡Golos pelos! A ver, ¿qué hago? Cuyo de laje. Y adiós. Bueno, a mí... A ver si el Rotom es quien salga el día. Agarra metal, a ver qué hace. Bueno, no le hace mucho. Le tiro un Impact Trueno y... ¡Se acabó! La Guarda Medalla Asesina ya está en nuestro poder. Y un buen puño de punto para Rotom. ¿Eh? Y la tená, la Medalla Dothin. Ok, ya estás a la mitad de camino. Ok, ya puedes usar... Magina Oculta, vuelve cuando quieras. Y los Pokémon que tengas. Hasta nivel 50. Te lo crecerán. Y te dará la MT-60 que es puño de la... Drenaje. Le quita... PS al Pokémon. Y... Sos... Y te quedas parte de ellos. Y ahora ya, la cosa es simple. Mueves ese último saco de arena. Y sales. Y nada más salgas... Aparecerá vaya. Porque unos del equipo de Galaxia le han mandado a la Pokédex. Y te esperará frente a los almacenes. ¿Veis? Eh... Bueno, ahora vamos a hacer cura del equipo. Pero vamos. Que ese gatón de Lucario nos lo ha dejado tritando. Eh... Si tenéis un Lucario de Galaxia 2. Es la repera. Pero... Como te enfrentes a uno... Vas a saber lo que es sufrir. Muy bien. Y aquí es donde os lo he dejado por hoy. Así que ya. En el próximo vídeo. Hasta la próxima.